Música Hace tres meses que los vecinos de Termas de Cauquienes están teniendo problemas con el suministro de agua potable. Hecho que motivó a la municipalidad a destinar nueve estanques de emergencia. Para que las personas más necesitadas puedan almacenar agua, con el objetivo de mitigar los inconvenientes acarreados por esta situación que afecta a 30 familias del sector. No, esta es una gran importancia y una necesidad básica de tener agua potable. Aquí cuesta tener agua potable, no hay un servicio como un APR como hay en otros sectores. Sí, pues sí, está bueno. Sí, porque aquí empezando, hay semanas que pasamos sin agua, hay agua solamente del canal. Medida aquí busca hacer una solución momentánea, mientras la unidad de operaciones de la municipalidad de Machalí investiga las causas de esta problemática que afecta a la calidad de vida de quienes residen en Termas de Cauquienes. Música